¡Aplausos! No, no, por nada, por nada. Permiso, buenas noches, desean tomar algo. Sí, por favor, dos wiki consultas. Bueno. Bien, como te iba diciendo. Yo coincide... Saludo, saludo, vengo a saludar. Saludo, saludo, vengo a saludar. A lo isabelino, bonito cantar. ¡A lo isabelino, bonito cantar! ¡Oye, oye! ¡Felicidades! ¡Qué bien te ves de grosero! ¿Eh? ¡Estás pesando rápido! ¡Felicidades, señoras! ¡Eso es! ¡Ay, que me cayó! ¿Cómo es? ¡Anda, para el silencio, espérate! ¡Oh, brillante estrella, te alombra la aurora! ¡No me parece loca! ¡La luna está mi sola! ¡Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es! ¡Es que están pequeños! ¿Pequeños? ¡Ya, ya! Los quieren dejar solos, queremos estar tranquilos, por favor, ¿eh? Negro, pero... Yo te veo tranquilo, pero eso pasa que hay que cooperar con el artista que canta por ahí, pidiendo a Guinaldo para estar bien, porque la Navidad... Esta Navidad es la mejor, porque la Navidad pasada estaba media down. Y hay que subir el espíritu navideño. Pero el espíritu navideño se va a ir y se va a ir detrás de la Navidad. ¡Negro! Por favor. Una peseta. Una peseta. Una peseta, no. Pero usted no se da cuenta que yo lo que quiero es estar solo con esta dama. ¿Qué? No hay peseta, se acabó. Bien. Sancho, pero... ¿Están los traguitos por ahí ahora? ¿En serio? ¿En serio? La peseta esa, tú ya como que pones en órbita rápido, negra. Bueno, vienen. Vienen a Guinaldo que me voy. Te voy a pasar por las demás mesas, ¿no? Por favor, ven los solos. ¿Quieres? Mira, te voy a decir una cosa a ti, negro. Triple X. ¿Qué es eso de Triple X? ¿Qué es eso de Triple X? ¿Qué es eso de Triple X? Equizofrénico. Equivocado. Y equilibradamente mal equilibrado. Que ya te la despares bien, porque para salir con un material como ese, tiene que estar bien preparado. Por eso es mucho material. Por una persona como usted. Que no se atreve a dar una persona que está acá dentro. Usted, saque para afuera a ver con qué va a responder. Usted, aquí los chavos me sobran. ¿Qué? Los chavos me sobran. ¡Lena! Ya viene a decirle a usted. Estoy seguro que se invitó aquí porque se ganó dos tiques, porque ahora en la radio están regalando lechones a salto, pero en la radio está haciendo unas promociones gordas. Estoy seguro que le dieron dos... Estereotepo, cocheo, te dio dos tiques a ti. ¿Deja de eso? Dos tiques para dos tragos. Yo tengo dinero. ¿Tú tienes qué? ¿Tú tienes qué? Sí, señor. Aquí dentro veo, aquí dentro veo un viejo maceta. Sale con mujeres, no tiene pejeta. Sale con mujeres, no tiene pejeta. Y hola. Hola, 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 hola. Venga, perdona, ¿eh? Y se va. Y se va. Ya. Yo no vine a escuchar música, vine a estar con estas damas, ¿ok? Bueno, negro, pero espérate, tampoco me puede tratar a mí así, porque el artista puestorriqueño hay que tratarlo bien. Ya está bueno el que abusen de nosotros, las grandes compañías que no nos quieren grabar a nosotros. ¿Te vas? ¿Te vas o te vas? ¿Cómo que qué? ¿Qué quieres? ¿Que te trae el mozo compañero? Yo no me puedo botar a mí, ¿tú eres dueño de esto aquí? No, pero... Espérate, espérate. Adiós. Sí, sí. Bueno, tú vas, espérate. ¿Qué tú haces perdiendo el tiempo con un tipo tan agriado como este? El tipo, un tipo me da tan agrio que se chupa el limón y el que se arremilla el limón. De verdad que sí, mira. Sin embargo, si tu cuerpo, si tu cuerpo fuera ron y tu boca de cerveza, me daría yo un chapuzón, me tiraría de cabeza. ¡Un cacho! ¿Te gustó o no te gustó? ¿Ese verso? Ese verso y... Ya, 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 tú no sabes esto lo que es mío. Ese verso y un montón más. Yo tengo un libro ya. Yo estoy vendiendo los versos míos en las mejores bibliotecas de este país. Y eso, pero eso no... Todavía no ha salido, tú sabes, porque eso es... No, tú sabes, yo lo voy a hacer Guillermina Nuño, porque tú sabes, se tiran en contra y eso. Yo voy a vender mi poesía. Tú andas con un tipo que está amargado y hay que subir la Navidad negra. Mira, yo te puedo invitar a que vayas conmigo de pajanga. ¿Quieres pajandar conmigo, negra? Pero sé que... ¿Qué es ese viejo? Mira, mira. Eso tiene ácido. Yo te puedo traer otra cosa, mejor. Eso cae mal al estómago. Mira, eso es carabelita. Por el color lo sé, mira. Por el colorcito, yo lo sé. Eso es lo que es agua piringa. Yo tengo... Buena cosa. Tengo sangría fría. Despido. Ven acá, negra. ¿Tú sabes algún villancico? Alguna cosita. ¿Tú sabes aguinaldo? Sí, sí, yo sé. ¿Sabes aguinaldo tú? Sí. ¿Tú sabes ese chojiado? Ay, sí, sí. ¿Sí? Es el chojiado genial. Ya, para, para, para. Que el que voy a salir chojiado de aquí soy yo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué, qué, qué? Venga, vamos a arrancarle. Olvídate el viejo ese que yo... Vamos a... Venga, aguago... Te aguaca un tono de guinaldo ahora en inglés. Que yo sé. Ya, ya, ven. Agarca. Aquí. ¿Quién era que estaba aquí? ¿Quién era que estaba aquí? El viejo lo cogió. Estaba aquí, con la... Con la amiga mía. Así me voy a perder el tiempo, ¿ok? ¿Cómo que... No voy a perder el tiempo. Yo no estoy igual a pagar el viejo del tiempo. Así que usted me va a pagar. Lo trago eso. Y yo no le he tomado nada. Ah, a mí no me importa. Y el cifra que él me pidió allá afuera. ¿El cifra? Él me pidió... Lo cierto, yo voy a llevar a la policía. ¿Qué? ¿Tú vas a llevar a la policía? ¡No, no, no! ¡Toma el pañito! ¿Qué te vas a hacer esto? ¿Cómo que esto va a hacer esto? ¿Cómo que esto va a hacer esto? ¿Qué te vas a hacer esto? ¿Qué te vas a hacer esto? Yo no me he pagado. Yo no me he venía. No, 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 son there. ¡Hey chicos! ¿Toma nuestros grupos am sportistas? ¿Te vas a ver esto, o tienes un poco ad habits? ¿Qué te vas a hacer esto? No hay... Ya encima, eh, donde usted me puedeiert... Gracias.